de la ciudad de México. Información de última hora y es que precisamente le estábamos hablando sobre este turista alemán que se pierde en el volcán de fuego, envía un mensaje a un amigo, este pues obviamente da la alerta, se vuelven a encender las alertas en Guatemala luego que ya se habían recobrado a dos turistas que estaban perdidos en Huehuetenango y aquí tenemos las fotos de última hora que acaban de encontrar a este turista de origen alemán. Ahí vemos cómo va en el vehículo de Conred y cómo obviamente pues ya las autoridades ya pueden dar esta información, estas fotografías de última hora localizan con vida a turista alemán. Ya en tan solo momentos estaremos también pues dándole a usted información del vulcanólogo Francisco Juárez para que de esta manera pues podamos conocer específicamente cuáles son las medidas que deben de tener pues las personas que van a adentrarse a una aventura de este calibre. No es fácil poder llegar a una ruta que tú no conoces, a un país que tú no conoces directamente adentrarte para pues obviamente conocer un volcán. Así que podemos ver en este momento el turista se encuentra pues obviamente se ve que un poco pues no sé con otros pues está un poco sucio y demás sin embargo esto no es nada en este momento ya está pues siendo localizado con vida este turista alemán.